Aquí andan los fariseos, son las tradiciones de San Pedro, andan bailando ¡Hey, bailenle! ¡Hey, para acá otra vez! ¡Hey, hey! ¡Para acá otra vez! ¡Es que no traen internet! ¡Para acá! ¡Otra vez para acá! ¡Hey! ¡Otra vez para acá es que se me va el internet! ¡Por favor! ¡Otra vez para acá! ¡Báilenle para acá! ¡Báilenle para acá es que se me va el internet! ¡Báilenle para acá otra vez, por favor! ¡Báilenle otra vez por acá! ¡Por favor! ¡Báilenle! ¡Báilenle! ¡Gracias! 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 ¿Qué onda, Guillermo? ¿Cómo estás? A ver, qué bonita, doña Ramoncita. Gracias. Oye, Guillermo, explíquenle aquí a la gente un video vivo de mi página sobre los fariseos. Un poquito, hay un resumito. Porque se escribió el libro Fariseos. Así es. Y le puede decir, pues, ¿de qué se trata ahorita, no? Sí, bueno, esta tradición es creada por los primeros cristianos hace ya 400 años. Y lo que quieren representar es lo que está mal. Son los fariseos. Los fariseos son los malos de la historia, ¿no? Y representan lo que está mal. Y en este caso, lo que está mal es abandonarse a la alegría, al baile, a la felicidad, al juego, a la travesura, a la transmisión, a la sexualidad. Y justo en un viernes santo, ¿no? Que es un viernes de duelo porque murió Jesucristo. Porque ahorita va a ser la procesión del silencio con la Virgen. Mientras está pasando eso, hay gente que se abandona la risa, la alegría, la fiesta. Y por eso son fariseos. Porque están haciendo, están mal. Y es una manera de mandar un mensaje de que eso está mal. Muy bien. Pero al mismo tiempo la gente se divide. Ustedes tienen un libro a la venta, se llama precisamente Fariseos. Ahí luego se lo voy a mostrar. Se llama Fariseos, Moral, Control de los Impulsos y Masculinidad en la Tradición Folclórica San Pedro de la Cua de Sonora. Así se llama el libro. Y fue publicado por la Universidad de Sonora y por el CEA y por la Universidad de Arizona. Muy bien, Guillermo. Muchas gracias por esta explicación. Allá van, miren. Son tradiciones y van por todas las calles. Muy bien. Bueno, saludos a todos. Gracias. Y aquí les compartí un poco de los fariseos del día de hoy, Viernes Santo.